Buenas tardes, les comparto el siguiente reporte de novedades con estudiantes. Aquí se escriben datos informativos de la unidad educativa, la fecha, la hora, nombre de la institución educativa, nombre del estudiante, grado para cédula jornada, fecha de nacimiento, nombre del representante, dirección domiciliaria y número solar de contacto. El motivo o el antecedente, por ejemplo, en asistencia a clase y falta de presentación de actividades en asignatura de física. Aquí está el resumen, lo que ha pasado en el segundo trimestre, sus inasistencias y el cumplimiento de las actividades. Se detallan. Firma del docente. Este documento se lo dejo en el link de descripción de este video.